Bueno, y hablando de videogames, tienes en tu mano la revista Más Gamer, que es una guía buenaza, con trucos y con lanzamientos chéveres, con su post. Ah, ya viene este evento también, ¿eh? Es el Más Gamer's Tech Festival. Va a ser un brazo, brazo. Un E3, pero local. Claro, y ya, te regalamos la revista, amiga, así que puedes mandarnos un correo electrónico a nuestra... ¿Vía Facebook o vía... Sí. Vía Facebook. Vete a Facebook y ya. Bueno. Se ha acabado el programa, lamentablemente, así que ya saben que pueden entrar.